por ahí para que se pase no nos llamen Efectivos policiales de la ciudad de Tarapoto intervinieron por segunda vez a dos hermanos, quienes serían presuntamente delincuentes, que vienen causando temor y zozobra en la población de la ciudad de Las Palmeras, los mismos que ayer por la noche fueron detenidos por alumnos de un centro educativo alternativo y vecinos de la primera cuadra del Girón Orellana, lugar donde cometieron una acción ilícita. Según las imágenes registradas al momento de la captura, los sindicados trataron de hurtar un vehículo motorizado que se encontraba estacionada por la zona. Los enfurecidos ciudadanos trataron de hacer justicia con sus propias manos ante la llegada de la Policía Nacional. Al respecto, el comisario Johnny Guzmán Sevillano dijo que fueron alertados del hecho por los mismos vecinos y de inmediato ordenó que su personal se constate hasta el lugar, en donde encontraron a dos sujetos retenidos, quienes minutos antes quisieron apoderarse de un trimóvil, por lo que después del registro personal fueron conducidos hasta la comisaría para ser detenidos por el delito contra el patrimonio en su modalidad de hurto. La autoridad señaló que estas mismas personas, que responden al nombre de Héctor Amasifén Tangoa de 23 años y Joela Amasifén Tangoa de 24 años respectivamente, también fueron intervenidos el último fin de semana por protagonizar una pelea de vándalos, quienes en ese momento, cada uno de ellos portaba un machete para atacar a sus contrincantes. Aseguró además que el hermano mayor registra antecedentes policiales por microcomercializador de estupefacientes. Finalmente, Guzmán Sevillano indicó que estos dos sujetos estarían acostumbrados a cometer hechos ilícitos. Se llamó, mediante las llamadas telefónicas a lo que es el sistema de emergencia, que en la cuadra 1 del Girón Orellana habían retenido los ciudadanos, a dos delincuentes, quienes estaban hurtando un vehículo trimóvil a la altura del CEBA. Efectivamente, llegó personal policial, estos estudiantes los tenían retenidos ahí en el lugar, se realizó la diligencia, se redujo a las personas, se trajo acá a la comisaría y luego de acá del procedimiento policial, conjuntamente con el agraviado, se procedió a su detención por el delito contra el patrimonio en la modalidad de urno. Cuánto, si es que no llegaba de repente a tiempo la Policía Nacional, quizás hubiesen seguido recibiendo linchamiento por parte de la torre de pobladores. Sí, es que casualmente ya los ciudadanos también están demostrando ya no temerle a la delincuencia, porque este trabajo que se está haciendo, donde se está la lucha frontal contra la delincuencia, no solamente es un trabajo de la policía, no solamente es un trabajo de las unidades especializadas, de la municipalidad, sino de todos. Y acá hay una demostración clara de que los delincuentes ahora acá en la ciudad de Tarapota se tienen que cuidar bastante, porque la ciudadanía ya no le teme, ya está creyendo muy bien en su autoridad, ya que ellos inicialmente, si bien es cierto, ellos cumplen el papel de la intervención inicial, la policía lo continúa. Ya no es el trabajo de que lo traen acá a la comisaría, se hace la identificación, no. Acá se procede de acuerdo a ley, tenemos un código penal, el cual nosotros lo tipificamos, en qué delitos se encuentran estas personas, y luego se procede para la denuncia penal. Comandante, en una oportunidad estos dos hermanos han sido intervenidos también. Sí, efectivamente, acá nos dimos con la sorpresa, ya que contamos con un archivo, que hace tres días han sido intervenidos. Estos dos sujetos responden al nombre de Héctor Amasifuén Tamboa, de 23 años, y Joel Amasifuén Tamboa, de 24 años. Estos dos sujetos fueron intervenidos el fin de semana, protagonizando una pelea entre pandillas, los cuales fueron intervenidos con machete en mano, cada uno con un machete en mano, que al haber sido agredido por unos sujetos, buscaban qué cobrar venganza. Imagínense si hubieran llegado a ejecutar esa venganza con en contra, por la agresión recibida. Es más, el hermano mayor, que es Joel Amasifuén Tamboa, registra antecedentes por microcomercialización de drogas, y también ha sido requisitoriado por el mismo delito en el año del 2021. Eso quiere decir que antes uno de ellos presenta hechos delincuenciales, pero que lamentablemente todavía están rondando en la ciudad. Sí, efectivamente, y estas dos personas se están dedicando a lo que son actos ilícitos. Si bien es cierto, dentro de donde ha sido intervenido acá en la cuadra 1 de Orellana, ya hay dos denuncias al respecto sobre robo de vehículos ahí en el lugar. Entonces, se están visualizando cámaras, se está llegando a una investigación más profunda para ver si ellos son partícipes del mismo hecho.